La tragedia invadió las carreteras de la zona sur durante el fin de semana. En cuestión de 16 horas, accidentes de tránsito acabaron con la vida de tres personas. El primer caso fue minutos después de la una de la tarde del domingo en el Cerro de la Muerte. Ahí, una mujer que viajaba como acompañante en una motocicleta falleció tras la colisión contra un bus. Se trató de Chendia Sofeifa, de 43 años, quien era profesora en la Escuela de las Juntas de Pacuar. El conductor de la moto fue llevado urgente al hospital Escalante Pradilla. Es por unos metros después de la vuelta de las monjas hacia San José. Llegamos al lugar y encontramos una colisión entre una motocicleta y un autobús. Y como resultado, la acompañante de la motocicleta fallecía en el lugar. Según versiones de los testigos que venían en el autobús, en apariencia la motocicleta perdió el control de la misma e invadió el carril del autobús. Y menos de tres horas después, Cruzo Roja y bomberos se trasladaron hasta la localidad de Arco Iris, en Cajón de Pérez Celedón. Ahí, por razones que se investigan, un joven perdió el control del vehículo en el que viajaba, colisionando contra una cuneta y perdiendo la vida en el lugar. Fui identificado como Jairo Zúñiga. Posterior al del Cerro de la Muerte, tuvimos un vehículo que se sale de la vía, en el sector de Cajón, y también como consecuencia, un conductor más fallecido en el lugar. Este lunes, durante la madrugada, un motociclista también perdió la vida en una carretera de la zona sur. En este caso, en Potrero Grande, a menos de un kilómetro de la entrada aterraba en Buenos Aires de Punta Arenas. Según las autoridades, Álvaro Morales Vargas se topó contra un derrumbe que había en la zona, perdiendo el control y siendo atropellado por el camión liviano. Las autoridades atendieron la emergencia, pero los golpes que presentaba el hombre le provocaron la muerte en el lugar. Hoy en Buenos Aires también, en horas de la madrugada, otro motociclista también perdió la vida al colisionar, aparentemente con unas piedras que habían producto de un derrumbe, y al perder el control de la motocicleta, caía la carretera, y con la mala suerte de que venía un vehículo en el sentido contrario, y lo golpea. Las autoridades piden mucha precaución a los conductores, pues las carreteras con lluvias se ponen resbalosas, y hay una serie de elementos que pueden propiciar accidentes. Más que todo, para los motociclistas, tener más precaución, porque, por ejemplo, ayer el del Cerro de la Muerte, en apariencia la carretera estaba mojada, no sabemos, no pudimos encontrar si había aceite o algún tipo de derrame de combustible, pero al estar mojada la carretera y la peligrosidad de ese sector, pues afecta la conducción, principalmente a las motocicletas. Hechos lamentables que se produjeron en pocas horas en la zona sur del país.